Hola clientes de Ford Pro. En este video queremos presentarles y darles un breve tutorial de cómo usar nuestro portal del cliente. Primero, visita nuestra página web www.fordpro.com y haz clic en Customer Portal. Serás redirigido a la página del portal donde se te pedirá que inicie sesión colocando tu correo electrónico, contraseña y haciendo clic en Login. Cuando inicie sesión, verás varias opciones en la parte superior derecha que puedes utilizar haciendo clic directamente desde allí. O puedes también usar el menú ubicado en la parte superior izquierda donde encontrarás muchas otras opciones. Primero, te mostraremos cómo buscar productos y agregarlos a tu carrito. Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior derecha ingresando cualquier nombre de producto, número de parte o número de esquí. Cada producto tiene su descripción y sus fotos. También puedes ver el nivel de stock disponible y luego seleccionar la cantidad que deseas agregar a tu carrito. Otra alternativa para buscar tu producto es desde nuestro catálogo, yendo al menú y haciendo clic en Catálogo, donde podrás buscar por categoría de producto. Esto hace que tu búsqueda sea más fácil y reducida. Cuando encuentres los productos que estás buscando, puedes colocar la cantidad que deseas y agregarlos al carrito. Si tienes un precio especial con nosotros, lo verás reflejado al momento de colocar la orden. Para colocar una orden o realizar un pedido, haz clic en Place an Order. Verás el nombre de tu empresa, tu número de cliente, tu dirección de facturación y tu dirección de envío. Después de verificar que todo esté correcto, ve a Order Item y busca los artículos que deseas ordenar. Una vez tengas todo lo que necesitas, selecciona el método de envío. Luego, actualiza el total en Refresh Total y haz clic en Submit Order. Para realizar un pago, haz clic en Pay. Verás todas tus facturas con saldo y tus notas de crédito. Puedes seleccionar la o las facturas que deseas pagar y o las notas de crédito que deseas usar. Verifica el monto total a pagar y selecciona la forma de pago que quieres utilizar, haciendo clic en Tarjeta de Crédito o Pago con Cheque Electrónico. Para solicitar una cotización, haz clic en Place a Quote. Verás el nombre de tu empresa, tu número de cliente, tu dirección de facturación y tu dirección de envío. Después de verificar que todo esté correcto, ve a Quote Items y busca los artículos que deseas cotizar. Una vez que tengas todo lo que necesitas, selecciona el método de envío. Luego, actualiza el total en Refresh Total y haz clic en Submit Quote. Para hacer una llamada de servicio, haz clic en New Service Call. Verás tu nombre y tu correo electrónico. Asegúrate de que esté correcto. Luego, coloca el asunto de tu llamada. Selecciona la prioridad, baja, media o alta. En la descripción, explica detalladamente y adjunta toda la información necesaria. Una vez que tengas todo listo, haz clic en el cuadro Create Service Call. Para verificar sus estados de cuenta y notas de crédito, ve al menú y haz clic en Billing. Verás Statements y Credit Memo. Haz clic en Statements para obtener tu estado de cuenta. Y haz clic en Credit Memo para acceder a todo tu historial de notas de crédito. Para verificar tus pedidos, cotizaciones y pedidos pendientes, ve a menú. Y haz clic en Orders. Verás Your Orders, Your Quotes y Your Backorder. Haz clic en Your Orders y verás tu historial de pedidos. Haz clic en Your Quotes y verás el historial de tus cotizaciones. Haz clic en Your Backorder y verás todos tus artículos pendientes. Muchas gracias por ver nuestro tutorial. Esperamos les sea de mucha utilidad.